Esta mañana recibimos el siguiente mensaje. Uy, perdóname, es que estoy súper emocionada. Que ya están las palas y ya están arreglando y levantando todas las chispuras. Estas son las palas y ella, María del Mar, la mujer emocionada. María del Mar, ¿cómo una máquina de obra te puede producir tanta emoción? Porque son ya muchos años esperando el arreglo de estas calles. Son, bueno, en total 34 años. O sea que con mucho sufrimiento y mucho trabajo y al final, bueno, pues ha merecido la pena tanta lucha. ¿Estás feliz? Feliz, no. Lo siguiente. Los vecinos de Costa Cabana llamaron a Andalucía Directo por esto. Es que es necesario que arreglen ya las calles de una vez. Sus calles no tenían aceras transitables. Bueno, esto está fatal. Mati, la última vez que saliste por la tele no estabas tan contenta. No. ¿Qué ha pasado? Pues mira, que por fin, después de tanta lucha, pues van a arreglar todas estas aceras. ¿Estás contenta? Estoy contenta, claro. No voy a estar contenta. Para los vecinos la vida se ha vuelto casi casi un carnaval. ¡Azúcar! Katy, qué buena cara te veo, qué feliz te veo, qué pasa aquí. Sí, cariño, que nos van a arreglar las calles y es una alegría muy grande porque llevamos mucho tiempo luchando porque no van a hacer lo que van a arreglar. ¿Cómo va a cambiar esto vuestro día a día? Hombre, eso es como la que se jubila a vivir pleno. Hombre, esto es como tocarnos la lotería. Gracias al ayuntamiento y a vosotros al Canal Sur. Ya es un sueño hecho realidad. Estáis agradecidos. Mucho, mucho al ayuntamiento, a Canal Sur, que fueron los primeros que nos escuchasteis. Esta es una queja que los vecinos llevan manifestando más de 30 años. ¿Qué os ocasionaba tener las calles sin aceras? Prácticamente el peligro ese, ¿no? De que te puedas tropezar, que tienes que ir pendiente. Josefina, ¿qué le pasa a usted en el pie? Pues que me bajé del autobús, venía hacia casa y como la acera está rota, se me metió el pie dentro de una agujerita. Está lesionada. ¿Cree que con estos arreglos se va a solucionar ese tipo de percances que tenían hasta ahora? Por supuesto. Muy contento, de verdad. Mira mi puerta, pero contentísimo. Claro, tiene la puerta toda levantada. Veremos a ver lo que dura. Y aún así está contento porque se va a arreglar un problema de muchos años. Pepe se emociona al recordar que tuvo que dejar el barrio. Debido a su movilidad reducida, ya no podía salir de casa. Él se cayó dos veces en la cera de la carretera. Y ahora ya, por lo menos, aunque no estemos, está mi hija. Y ya podemos venir con más seguridad porque era un miedo salir a la calle con las condiciones que no estamos. El mensaje termina así. Sobre todo te quiero dar a tu programa y a ti y a tu equipo las gracias por estar siempre ahí. Y ahora los emocionados somos nosotros. Andalucía Directo para servirles.